No papá, vamos panzóncito Y cuando no hay Yo le digo que estás tomando gallo nuestra cerveza Y cuando no hay, ahora hay que tomar más barato Jessica, estás lista Porque aquí si da miedo hija Este es el más temible La Alejandra aquí se cortó, se aguitó, se aguevó y se desmayó Así que Hola Pero ese ya puede grabar un short también de las caras Pero ya cuando estemos adentro No quería pero Chiquimán le dijo que solo para grabar las caras No, Chiquimán la llevaba así No, Chiquimán la llevaba así Sí, Chiquimán la llevaba así Sí, Chiquimán la llevaba así Sí, Chiquimán la llevaba así Mamá, ese short se va a hacer viral Pero ya cuando se vayan ellos Nosotros vamos a enfocar de allá enfrente Vamos a estar así con las carotas Ves que ponen de miedo Ah si son dos, dos cápsulas Mejor porque es más rápido Yo creo que mis amigos no hablan de España No, no, no No, no No, no 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 a hacer el show pero tal vez con todo el mundo te vas a ir como diablo como vos yo voy yo voy ah si ahí va la alejandra hi 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 tienes un poquito de poro? tienes poro? tu tienes poro? tu tienes poro? tu tienes poro? ah yo destrabo yo destrabo gente yo destrabo y que hace la gente? ellos tienen los brazos ellos se frenan entonces se caen tragos nosotros lo preguntaron es ah si no no me hicieron caso porque? porque tiene la cara Bob no te vas a tirar Bob vas a tener la cámara y te vas a bajar con la cámara no te vas a tirar 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 si vas a tirar no te vas a tirar si usted puede si yo puedo usted puede si usted puedo yo puedo también si mira maintaining la hermana claro está que tu la manta y no te vas a tirar pero la besota para el papá me deja temblando hasta el hígado porque no puedo ir a bandera mire aquí así me gustó como cual? es el tachuch aquí está lleno saber es a mano aquí está lleno alta no te lo puedo hacer ah no dwarves ya van a ir a almorzar de la mayoría. Nosotros no almorzamos. ¿Vamos a dar algo? Ah, sí, nosotros comemos. Sí, hay babel, boz, la hezcuntó. ¿Qué tal y poli? ¿No tiene algo que te va? Eso es una progresión. No, si ahorita se había almorzado. Siempre me he preguntado cómo me quedaría los Calvin Klein. Yo creo que sí me quedaría perfecto. ¿Qué tal? Ayer. Ay, no, los. Y a mí sí me encantan los de la Baja. Ah, creo que he buscado los de Baja. Me encantan los de la Baja. Sí, sí. Me encantan los de la Baja. ¿Ustedes saben la indirecta? O sea, cuando uno dice eso es porque... ¿Quiere comer? No, ella está diciéndolo literal. Vea Tik Tok, vea Tik Tok. Ella está literal pidiendo boxeos de hombres, por eso es porque dice que le gustan los boxeos de hombres. A mí sí me gusta. Dormir así es bien rico. En vez de ver a unos frijoleros. Pues sí, pues sí. Es que mira, allá no hay comparbitas así, no hay delgadito, no hay chelito. No hay chelito. Como bien valiente. Dice que me senté. ¿Cómo le puede ser en inglés? ¿Cómo le puede ser en inglés? Es que no hablan inglés, hablan inglés. Que me mira y le desnuda. Ah, corazón, no es que le dé a quitar la camisa, Julio, mire. Ya parece la mía. Es Johnny. Espérense, espérense, espérense. A la parte de ellos, yo pensé que era uno de ellos israelita. Jajajaja. ¿Te parece? Está dejando crecer la barba. También mira los Calvin Klein. Dale, enséñalo. Dos por el dólar. ¿Qué? ¿No se quiere subir? Si que no se suba, no más que venga a ver aquí. Julio, Julio, Julio. Julio, Julio. Julio. ¿Qué están haciendo, muchachos? ¿Qué están haciendo? ¡Chiquimán! ¡Chiquimán, amor! ¡Chiquimán! ¡Chiquimán, amor! ¡Chiquimán! ¡La pro pro! ¡Pues sí! ¡Va, chiquimán! ¡Dale, chiquimán! ¡Dale, chiquimán! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Que no ha abierto! ¡No ha abierto! ¡Cártelo! ¡Seis! ¡Sólo seis! ¡Vamos Alejandra! ¿Tú puedes y otra vez? ¡Vamos Alejandra! ¿Tú puedes, Alejandra? ¡Hoy sí, camarada! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! y vamos vamos alejandra yo no lo veo contento afligido lo pego y cuál es esta cáusula esta cáusula pero el mundo tiene... tenthas sin miedo sin miedo cruzadas en el nombre del Padre y el Espíritu Santo No llegó, no llegó, no llegó, con el peso que me tiró, llegó. No llegó, no llegó, no llegó, no llegó, no llegó. Mira, 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 la valiente, a la primera, la cara, la cara. Hola, dos pies más adelante. Si tira el aire, pasa. Pasó, pasó. Pasó, pasó, pasó. Chiquimán no lo vas a matar, chiquimán. Otro. Vamos a robar las caras. ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡No, no! ¡Saca la llave, chiquimán! ¡No, ahí que caiga! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, chiquita! ¡Uuuh! ¡Fuera! ¡Que grito, perú! ¿A qué así pasó? Salieron, ya salió la yeta. La lejana también. ¡Uh! Chитан! Calzarte, la llave, agusione se ac cuenta de la tierra. Calzarte,चiva. ¿60,ございます? No, calzarte, calzarte. Calzarte. Toc, calzarte, calzarte, calzarte. Baja, pescate. Calzarte, calzarte iusiolo. 3, 2, 1 3, 2, 1 Así Por eso Así Vivo 1, 2, 3 1 1 ¿Nervioso? No, Emily ¿Nervioso? Está chido Está chido Chidísimo No, 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 no No, no, no Dale, dale Nervioso Está chido Pita chido ¡Dale! 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 ¿Y quién tiene miedo? ¡Nervioso!